Hola, muy buenas amigos de Sitio. Hoy os traemos un vídeo post muy muy especial. Si habéis entrado en la web ya sabréis de qué se trata. Internet está en huelga debido a la ley Stop Online Pargas y Act, más conocida aquí en España como SOPA, que pretende acabar con la piratería en la red, aunque más bien lo que va a hacer es acabar con la creatividad de la web 2.0. Ahora mismo son casi las 2.20 del mediodía y medio internet está paralizado. Habéis visto por ejemplo el mensajito de Google, en contra de esta ley. Y aquí podéis ver una relación de blogs y páginas que se hacen eco de la noticia. En fin, nosotros por nuestra parte hemos querido poner nuestro granito de arena, hemos querido cerrar la web durante 20 horas con este mensaje para que vosotros los lectores sepáis de qué va todo esto. Y bueno, nos hemos sumado a este gran apagón que empezó el portal Reddit. Y al que se le han unido, pues, Wordpress, que aquí podéis ver que hacen subidos sus blogs, Minecraft, Fundación Mozilla, Campus Party, luego por ejemplo blogs como el de Enrique Danz, o el de nuestro amigo Torruso, Gix Room, también ha cerrado. Y los que no han cerrado, pues, la mayoría han puesto algún mensaje en contra de esta ley. Por ejemplo, pues, qué sé yo, Weblogs SL ha puesto, pues, en sus blogs, en Genbeta, Nación Red, ha puesto unos mensajes en contra de la ley, un mensaje Stop Sopa. En Twitter ahora mismo es Stop Sopa, es uno de los hashtags que ha llegado a Trending Topic. Y, bueno, la mismísima Wikipedia va a cerrar durante un día entero en protesta. Pero, claro, recordemos que la Wikipedia la han creado los usuarios y que, de existir una ley como Sopa, hace unos años, no habríamos podido llegar a tener una enciclopedia que ha llegado a corregir a la enciclopedia británica, siendo colaborativa. Así que, bueno, básicamente, en estos instantes, que mientras os hablo, mientras estéis viendo el vídeo, seguramente podréis ver aún las webs cerradas, porque no haya acabado la huelga. Y, bueno, más que nada tenéis que pensar en eso, que ya no es un problema de piratería. Está claro que la piratería no es una opción, pero Internet nos ha dado, Internet, el peer-to-peer, nos ha dado muchas opciones de distribuir conocimiento de forma gratuita o, por lo menos, barata y muy rápida, reduciendo muchos costes y llegando a mucha gente de forma instantánea. Entonces, estamos hablando de todo lo que es la web 2.0, véase Facebook, Twitter, mismamente Reddit, portales como Asco de Vida o Cuánto Cabrón, en el que son los usuarios quienes hacen las viñetas y comentarios, este tipo de sitios probablemente no existirían, porque son los usuarios quienes crean el contenido y con unas leyes tan sumamente estrictas de copyright y propiedad intelectual, esto no saldría adelante, ni siquiera blogs como sitio podrían salir adelante. Entonces, estamos hablando de que es un problema muy importante. Imaginad eso, un mundo ahora mismo sin Facebook, sin Twitter, sin Wikipedia, sin Google. Tenemos que pensar muy bien todo lo que hemos conseguido con la web 2.0 y si es deseable que queramos volver ahora mismo a lo que teníamos antes, portales como Terra, estáticos, páginas únicamente de compañías, de discográficas. En fin, ahora mismo es lo que hay, la web está en huelga, hay un apagón generalizado, se siguen añadiendo páginas y esperemos que nos salga adelante y aquí desde el sitio seguiremos informando de cómo evoluciona. Muchas gracias.